A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenés ni idea de esto cómo se iba acá? La helada no atacó. Hay flores nuevas acá. Eso es por el mismo caso de Alejandra. Justo acá le hiciste para venir. ¿Cómo me trajiste? ¿Me podés curar a mí también? La helada no atacó. ¡Los días! Gracias por ver el video.